0-9-15 más o menos, aproximadamente el sistema 9-11 informa a la central de bomberos que se estaba produciendo un incendio en un local comercial acá en la zona de Uruguay, casi trinchera. Acudimos a una dotación de bomberos, la jurisdiccional de bomberos centro, donde se constató que efectivamente era un incendio declarado, salía mucho humo y llamas de fuego. Entonces solicitó apoyo a las similares divisiones de bomberos y pudimos entrar y efectivamente en el sector depósito del Boliche, acá Bailable, Malparía, depósito de bebidas, zona de patio externo, digamos, se encontraba un incendio declarado de grandes dimensiones, donde se empezó a trabajar en forma conjunta, trabajaron cuatro dotaciones de bomberos, por un lapso aproximadamente de 45 minutos, 50 minutos, donde se pudo controlar la situación. ¿Cuántas dotaciones intervinieron? Intervinieron una dotación, la jurisdiccional, que sería la nuestra, bombero centro, vino la dotación del bombero sur, que está por Cabré, vino una dotación de Garupá, y vino la dotación de Villacabello, que sería oeste. ¿Pudieron haber sido mayores los daños? Sí, no se actuaba de forma rápida. La jurisdiccional también de la comisaría tercera actuó de manera muy rápida y efectiva, ingresando y pudiendo abrir el portón de ingreso central nomás al patio, y se pudo trabajar de forma rápida cuando acudieron las dotaciones y llegaron. Por suerte, el incendio se contuvo en la parte donde se inició y no se expandió en todo lo que es el local bailable, digamos. Hablaban de una explosión los de la unidad regional y decían de que esto fue lo que pudo haber hecho que se alerte más tempranamente, ¿esto es así? Todavía en cuanto a las causales en materia de investigación, el local está con mucha temperatura, estamos evaluando todo lo que es la construcción, de que no ceda, para poder ingresar y seguir todo el cableado, si realmente fue una falla eléctrica o ver otras variables. En primera medida sería así un cortocircuito en el sector radio, ahí funciona una radio FM de Malparía, 90.3 creo que es del dial, y bueno, tendríamos que enfriar el lugar, lo que ya se está logrando, y bueno, así empezar a seguir toda la línea de circuito y ver si fue una falla eléctrica efectivamente.